No hubo tiempo de capuchas A la primera llamada los rifles y las cachuchas Se calentó la capirocha Se vienen buenos los putazos Nos corremos como chuchas a todos los radioescuchas Que andan en el movimiento el aparato Como zumba se avecina varias luchas Todos pónganse bien vergas al escucha Y con astucia y trucha con la carrucha No quiero que corran y no somos hombres Y no puchas salgan todas las patruchas Marcarona 9-11 de emergencia Esta es la purga En el peligro ando a diario Las calles y bulevares Conozco como mi mano de morro habían encortado Portacargadores porto y hoy en día también largos A la primera llamada Escuché en el aparato que urgente nos ocupaban Y no la pensé dos meses Me monté en la Duracell, esa que luce empotrada Caso misión imposible Lo convertimos posible con el lanzamisiles Rifles con visión nocturna Parece a guerra mundial, trincheras y catapultas Me bajé bien decidido Con un mini mi de banda que trae mutiros Y el espalda en lanzapapas Me metí a la boca del lobo pero de huevos tengo agallas Cuernos R's y cuarentas Pa' boludos y mosquitos disparen Con barres cincuenta Rifles Carcurno M4 M16 de disco lanza y amas y c4 Nueve milímetros cuarenta Cuatro cinco super glock cortas con peines de treinta P noventa cinco se ven Calibre siete seis dos municiones cinco siete No hubo tiempo de capuchas A la primera llamada los rifles y la cachucha Se calentó la capirucha Saquen la doble rodado de tos con capotadura A todos los radioescuchas Que andan en el movimiento el aparato como zumba Se avecinan varias luchas Todos pónganse bien vergas al escuche y con astucia Rifles faldos disparaban Rinos con M60 digitales Rotuladas rápidas blancas con negro Guardia Nacional GNA y de la estuche casco preto Y en películas se ha visto Tomaron toda la ciudad Créanme que no es puro cico Blindada la super duty Como estuvieran jugando Wars on the call of duty De corazón en la empresa Yo ofrezco la vida entera por esa gente que es buena Y tenía que demostrarlo Porque aquí somos hombres con valores no payasos Aquí sigo dando guerra Ya todo se ve tranquilo y no logre ser presa Les dimos una sorpresa Aquí somos valientes factor sorpresa Actuamos siempre con destreza Y ya todo es más ligero Ya tanto no pesan Siempre atacamos de fresa Con nada de pereza Mi palabra confirme Se agradecido con los jefes Ellos me han dado la mano Muy contento de antemano Si se ofrece brinco paro Siempre fiel hasta que muera Pa' la acción nunca me rajo Y hay trucha con la carrucha No quiero que corran Ni uno somos hombres Si no pucha Salgan todas las pantruchas Marcaron a 9-11 de emergencia Esto es la porga It's fucking crazy bro Grupo 360 ¿Qué es esa? La porga La porga La porga La porga La porga